Me encuentro con Alejandro, miembro de Club Fora Chile, que van a realizar la primera travesía donde viajan 4.000 kilómetros desde Chile a Uruguay, ¿cierto? Sí, en un Ford del año 1930. Y esta es su historia. Mi afición por los autos antiguos es de niños, siempre estuve detrás de los autos. Cuando ya empecé a crecer, estudié máquinas y herramientas que es muy asociado al tema de los autos. Tuve la fortuna que este auto me lo regalaron, por supuesto todo oxidado. Y con mi afición a los autos, los fui restaurando, consiguiendo partes y piezas en las ferias de los cachureos y también trayendo algunas cositas de Estados Unidos. Ahora les voy a contar cómo se echa a andar un auto que ya tiene casi 100 años. El contacto, el paso de benzina y en el pie hay un botón donde vamos a hacerlo arrancar. Después tenemos dos cosas importantes. En este lado le llaman bigote, donde yo lo dejo en relentí y cuando vamos a recorrer lo bajamos para que esté en su máxima puesta a punto. Y el otro, tengo el acelerador de mano y también de pie. Ustedes se preguntarán de qué se trata un Ford modelo A. Don Henry Ford en el año 28 y hasta el año 31 fabrica el modelo A. Este es un auto muy noble, con caja de tres velocidades. No corre más en la carretera de 70 kilómetros, 80 kilómetros máximo. Mi auto es un modelo del 1931, el último Ford que hizo Don Henry Ford. Alejandro, ¿cómo nació este proyecto de viajar 4.000 kilómetros desde Chile, desde el Océano Pacífico, hasta el Océano Atlántico en Uruguay? Mira, en este hobby de los autos antiguos se dividen en dos partes. La primera, mucha gente, yo también, estar detrás de los autos restaurándolos para que vuelvan a funcionar, para que vuelvan a resucitar después de casi sus 100 años. Y después viene la parte más divertida, los viajes. Entonces, siempre estamos pensando en que si Don Henry Ford preparó el auto para andar kilómetros y millones de kilómetros, nosotros hoy día también lo podemos hacer. 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros, más o menos el viaje es así. 4.000 kilómetros, más o menos el viaje es así. De donde los deja el ferry, los deja 200 kilómetros de Montevideo, que es lo que nosotros queremos recordar. Todo este viaje en 20 días, pretenden hacerlo. Todo este viaje, ida y vuelta. Ida y vuelta. Como club, quisimos dejar la bandera de nuestro forá, saliendo de acá, de Santiago de Chile, lo más lejos que hemos pensado. Bueno, entonces sale la idea de juntar dos océanos. El Pacífico con el Atlántico, desde aquí, como yo digo, del último rincón del mundo, vamos a recorrer estos 4.000 kilómetros. Y esta burrita forá, junto con la de mis amigos, seguramente los van a llevar y nos van a traer como lo han hecho en otras veces. Claro que esta vez van a ser demasiados kilómetros. ¡Gracias!